El patito feo Hoy os traigo una hermosa historia El patito feo Comenzamos Había una vez en una granja una mamapata que empollaba cinco preciosos huevos Todos sus amigos del corral estaban ansiosos esperando a que los patitos nacieran porque mamapata tenía la fama de tener los más bellos patitos de toda la granja Y llegó el día y los patitos empezaron a romper sus cascarones Uno a uno fueron saliendo uno, dos, tres, cuatro preciosos patitos rubios Todo el mundo estaba expectante a ver cuándo rompía el último cascarón Era un huevo un poco muy diferente Era más grande mucho más grande y de un color un poco especial Todos se preguntaban si dentro de ese huevo habría otro patito igual que los otros Así que de repente el cascarón empezó a romperse y de ahí salió un patito pero ya no era tan bonito como los otros Era un poco desgarbado Era un poquito más feucho y además tenía un color un poco especial Hasta sus hermanos se quedaron pensando y decían ¡Qué raro es mamá, ¿verdad? La señora pata lo metía debajo de su ala para que nadie lo viese Todos los animales de la granja se reían de él y empezaron a denominarle patito feo Todos los hermanos de patito feo se reían mucho de él porque era muy diferente a ellos Pasaron los días y los días y la cosa no mejoraba Patito feo se hacía cada vez más larguirucho y mucho más feucho Un día mamá pata dijo Voy a llevaros al estanque a ver si nadáis Y allí mamá pata se sintió muy muy feliz porque a pesar de su aspecto desgarbado y aquel color tan extraño era el que mejor nadaba de todos Después del baño la señora pata decidió presentárselo al resto de animales de la granja que aún no conocían a patito feo Todos al verlo se quedaron estupefactos y le dijeron a mamá pata Has tenido unos hijos preciosos unos patitos rubios y hermosos Bueno Todos menos ese Ese es el patito más feo que hemos visto nunca ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Por favor! ¡Que se vaya! Gritaron todos a la vez Patito feo se sintió tan triste que pensó en marcharse de la granja Así que aprovechando la noche cogió un suatillo con sus cosas y se fue de la granja y anduvo y anduvo y anduvo hasta que llegó a un lago donde había unos patos salvajes Y se preguntó Tal vez ellos quieran ser mis amigos Así que sin pensárselo dos veces se zambulló en el lago y les preguntó ¿Puedo ser vuestro amigo? y el jefe de ellos que era muy mal encarado le dijo No pretenderás que seamos amigos de alguien tan feo como tú Así que cogieron emprendieron bueno y dejaron a patito solo en el estaque Así que se escondió y se escondió y por la noche pasó mucho frío Se despertó en la madrugada cuando sintió un ruido enorme ¡Pum! 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 Era un cazador que estaba cazando a los patos salvajes Tanto miedo pasó Tanto miedo pasó que corrió y corrió y se escondió debajo de unos juncos Hasta allí llegó el perro del cazador que se acercó a él lo risqueó lo volvió a risquear Se lo observó pero se pegó media vuelta y se marchó y patito de pezo a preguntarse Soy tan feo que ni siquiera los perros me quieren comer Patito feo caminó y caminó y caminó sin rumbo y lo hizo durante muchísimo tiempo Llegó el invierno y el viento soplaba ¡Uff! Hacía mucho mucho frío ¿A dónde iré con este frío? se preguntó patito y a lo lejos divisó una casita No se lo pensó dos veces abrió el portón y se coló un granero donde vio que había un montón de paja seca Allí vivía una ancianita que al ver a patito dijo ¡Qué suerte he tenido! Si pones muchos huevos podrás quedarte conmigo en mi casita Al principio todo fue muy bien la ancianita dio muchos y muchos mimos a patito pero con el tiempo se hizo mayor y patito se hacía más grande y más grande y no ponía huevos así que la vieja abuelita le dijo ¡Fuera de mi casa holgazán! No has dado ningún huevo así que tienes que marcharte así que patito cogió sus cosas nuevamente y volvió a marcharse y caminó y caminó y caminó y llegó a un estanque donde vio unas preciosas aves que nadaban majestuosamente eran cisnes y se preguntó si me meto en el agua con ellos tal vez me den muchos picotazos pero total no pierdo nada así que lo que hizo patito fue zambullirse en el agua pero al ir a zambullirse vio su imagen reflejada y dijo pero si yo soy un cisne soy un hermoso cisne blanco así que ahora más feliz que nunca fue nadando y nadando y nadando hacia los cisnes al llegar ahí junto a ellos les preguntó ¿puedo quedarme con vosotros? a lo que los cisnes dijeron pues claro eres uno de nosotros desde la orilla los niños lo observaron y empezaron a gritar diciendo ¡eh! mirad mirad hay un nuevo patito en el estanque es el patito más bonito que hemos visto en nuestra vida y así fue como después de haber vivido tantas aventuras y tantas desgracias el patito al que todos llamaban patito feo nunca más volvió a sentirse solo ni triste ¡qué viva! ¿quién me iba a decir a mí que algún día iba a ser tan feliz? y colorín colorado la historia de patito feo que se convirtió en un bello cisne ha terminado a cinco patitos un día conocí gordos y flacos y rupios había un patito muy especial guiaba a todos con su cuacuacuam 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 guiaba a todos con su cuacuacuam se fueron al río a pasear pues a los patos les gusta nadar y ese patito tan especial guiaba a todos con su cuacuacuam 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 guiaba a todos con su cuacuacuam después regresaron a su hogar a comer a comer un guiso que les hizo mamá pero ese patito tan especial guiaba a todos con su cuacuacuam 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 guiaba a todos con su cuacuacuam guiaba a todos con su cuacuacuam 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 cuacuam cuacuam